¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de nuevo el día de hoy. Como pueden ver en el título, me voy a estar maquillando con dos de los nuevos artículos que sacó Wet n Wild para lo que es Navidad. Ellos sacaron lo que son kits de labiales, fijador, primer, labiales... O sea, sacaron muchos kits. La verdad no encontré las brochas, las brochas sí las quería comprar. Pero solamente encontré... Bueno, no solamente encontré, encontré casi todo excepto las brochas. Pero yo quise agarrar estos dos artículos que esta es la paleta de iluminadores. Como pueden ver, me costó $10 dólares, pero estaba... Compra un artículo, el otro a mitad de precio. Y ya saben que a mí me gusta juntar mis puntos en Walgreens para cuando voy a comprar maquillaje, pues ya los voy a utilizar. Esta es la paleta. Viene el White Lily, Botanic Dream, Golden Flower Crown y Blossom Glow. Estos son los cuatro iluminadores que trae. Son del mismo tamaño que un iluminador normal que venden en la tienda, que tienen en su línea fija. Si no estoy mal. A ver, déjenme tratar de abrirla. Yo el año pasado compré la paleta de iluminadores. No, fue este año. ¿Se acuerdan que la agarré en Super Mega Cuentos después de que pasaron todas las fechas de Navidad? Y esta fue la del año pasado. Que es esta. Cuando yo abrí esta paleta, dije, trae los mismos colores estos del año pasado. Y solamente trae uno que es diferente. Aquí están las dos. Y solamente trae el Botanic Dream que viene en esta paleta. Porque en esta no lo trae. Así que bueno, de los otros son los mismos iluminadores. Yo todavía estoy utilizando esta paleta. Ok, solamente trae uno de diferencia este, pero pues me la voy a quedar. Y la paleta que agarré es esta. Que esta es la 32 Pan Eyeshadow Palette. Y pues sí, como dice ahí, tiene 32. Cuesta 15 dólares. Y les voy a enseñar todos los colores que trae. Se me figura que trae todos los colores de las paletas pequeñas. Pero miren nada más. O sea, 32. O sea, está para el precio, para mi gusto. Está bastante, bastante bien. Trae extremadamente todos los colores. Y obviamente no la podía dejar ahí en la tienda. Está padrísima. Todos. Todos, 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 todos los colores. Así que pues bueno, me voy a estar maquillando con la paleta. Y voy a estar utilizando el iluminador que trae de diferente en esta paletita. La verdad, no sé qué me voy a hacer. El otro día me hice un maquillaje en rositas. Pero ese video todavía no se los he podido subir. Por cuestiones de que estoy esperando que me contesten en algo. Así que me gustaría hacerles algo en cafecito. Pero siempre les salgo algo en cafecito. Ya saben. Así que pues vamos a ver qué sale de aquí, ¿verdad? Así que pues vamos a maquillarnos. Creo que voy a comenzar a aplicar este color que está aquí. Este. Porque la verdad me quiero hacer un maquillaje que me lo pueda combinar con varias cosas. Porque tengo que grabar otros videos. Así que ya saben que yo me hago maquillajes demasiado sencillos. ¡Ay, qué bonito color! Ya saben que a mí lo... ¡Uy! ¡Qué belleza de color! ¡Oh! Y qué pigmentación. Esta brocha me encanta. Saben que la tengo desde hace bastantes años. Pero bueno. Desde los 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 17, 17 años. Desde los 17 años. Y es de la marca Mary Kay. O Mary Kay. Mary Kay. ¡Ay! ¡Qué belleza de color! ¡Miren nada más! Me encanta. ¡Qué pigmentación que tiene! Y miren que la brocha no es... De la mejor calidad porque sí pica. Pero me encanta cómo aplica la sombra. Por eso no la he... Desechado. Miren qué bella. ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Ya saben que yo soy de hacerme maquillajes muy sencillos. Pero tengo que grabar varios videos. Miren nada más. Miren nada más. Ni cómo engañarlos. Y ya saben que yo no utilizo eye primer ni sellé mi párpado. Yo solamente pongo lo que es la base de maquillaje. Y belleza. ¡Belleza! Entonces, sombra de transición voy a aplicar esta. Pero siento que va a estar muy fuerte. Voy a combinar estos dos. Este y este. Este y este. Voy a combinarlos para que no me queden como que... Tan tan fuerte. ¡Belleza! Miren qué hermosos quedan los colores aplicados. Estoy encantada con estos colores. De seguro se van a volver de mis mega mega favoritos. Voy a volver a aplicar un poquitito más de la primera sombra que apliqué. Para que no queden como que tantas líneas. Muchas personas primero aplican la sombra de transición y luego lo de abajo que normalmente sería lo correcto. Pero a mí siempre me ha gustado más hacerlo de esta manera. Siempre me ha gustado más y pues yo no tengo problema con aplicar un poquito más de sombra y quitar y todo eso. O sea, no. No tengo problema. Ok, ahora para que brille un poquito más estaba mirando que este color se ve como un poquito parecido. Este que si lo pueden ver ahí tiene glitter, un poquito de brillito. Y esta la voy a aplicar con una brocha así, de lengua de gato también, pero más como que más pequeñita. Y esta la voy a aplicar en lo que es este... esta parte. Para que brille. Y sí, sí, sí me dio el efecto que quería que me diera. Agarrar un poquito más. Ay, qué bonito. Aplicar un poquito aquí arribita. Miren qué bonita combinación hace. Se puede parar ahí un poquito más. Ay, qué belleza. Le da mucho caso a mi perro. Que quiere salir, pero está lloviendo. Ok, aquí sí ya se me cayó bastante. Espero que lo pueda quitar. No dije. Pero con lo que apliqué el corrector, con este lo borro. Listo. Listo, listo. Y voy a poner un poquito de este color que se ve muy bonito. Ay, pero me da miedo. De este. Voy a aplicar un poquito de este también. En esta parte. A ver si me da un poquito como de más lucecita en esta parte. No queda como que tan oscuro. Ándale, ándale. Así mero. Miren qué. Ay. Estoy encantada. Estoy encantada. Con esta sombra brillosita. Poner un poquito más aquí. Hasta aquí. Y listo. Ay, qué belleza. Espero que a ustedes también les esté gustando este color hermoso. Divino. Espero que en la cámara se alcance a ver lo bonito que brilla esta sombra. Es que la combinación de todos los colores que acabo de hacer me está gustando bastante. Está hermoso. Ahora voy a buscar mi brocha que utilizo para poner sombra en la parte de abajo. Y creo que voy a tratar de poner algo. Yo creo que voy a mixtear estos dos colores. Estos dos que están aquí. Para poner la sombra abajo. Siempre que busco esta brocha siempre se me pierde más. No me traigo los lentes. Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. ¿Dónde estás? Ya la encontré. Ya la encontré. Es esta. Mi brocha favorita, ya saben. Real Technique. Mi mega, mega, mega favorita. Y vamos a poner sombra en esta parte. ¡Ay, qué bonito! Esta paleta. Ya. Ya, 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 ya. Valió bastante la pena. Porque sí pigmenta. Ustedes pueden estar viendo. Más bien, ustedes están viendo que esto sí pigmenta. Me cuesta mucho maquillarme esta parte cuando estoy grabando. Miren. ¡Ay! ¡Qué belleza! Me encanta. Me encanta cómo me está quedando este maquillaje. Vamos a hacerle aquí para borrar líneas, que se junte todo. Perfecto. Perfecto. Voy a utilizar mi delineador favorito. De verdad. Es que este es súper bueno. Y aparte el aplicador que tiene es de los mejores que he probado. Si te estás queriendo enseñar a delinear tu ojo, te recomiendo este delineador. Es buenísimo. Es económico. A mí ya se me está acabando. Dura bastante. Dura como cinco meses. Y eso que yo lo utilizo literalmente diario, ¿eh? Y pues para cinco dólares que cuesta, vale bastante la pena. Yo voy a utilizar un delineador nuevo que tengo ahí. Pero estoy pensando en lavar la brocha. Y utilizar la brochita. Porque no sé si me va a funcionar, ¿verdad? Si no me funciona ese delineador, pues voy a ir a comprar otro de este. Y muchas veces en la tienda está agotado, ¿eh? Porque creo que es el favorito de bastantes personas. Ya como da de diferencia. Yo sé que si me pusiera pestaña postiza, pues el maquillaje quedara muchísimo más lindo. Pero ya saben. Ya saben cómo son mis ojos de quisquillosos. Y nada más no quieren. Pero bueno. Utilizamos máscarita. Y no se les olviden las pestañitas de abajo. No. Es que los años no pasan de embalde, muchachos. Miren ya. Mis pestañas ya no se ven como hace unos años. No. Los años no pasan. No más por pasar. Ahora sí voy a iluminar mi rostro y voy a utilizar el Botanic Dream, que es este. Y voy a utilizar este también. Estos dos los voy a combinar. Para ver qué tal me sale. Porque necesito algo, pues este, color oro. Andale. Mira qué bonito. Uh, precioso. 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 Me encanta. Oye, saben que a mí el iluminador es lo que más. Lo que más, lo que más me gusta. Y no se olviden de difuminarlo para que se nos vea más lindo. Ahí está. Ahí está. Ahí. Y el labial que voy a utilizar es este de LA Colors. Que es el Starlight. Y listo. Así quedó mi maquillaje. Me encantó, la verdad. A ver, vamos a arrimarlas un poquito más para que vean el iluminador. Así queda. Muy lindo. Muy lindo. Brilla, brilla. Creo que sí brilla. Los ojos me encantaron también. Muy lindo. Me encantó la salida de la paleta bastante. Muchísimo. Me encantó. Y pues, bueno. Aquí tenemos los dos artículos. Que es la paleta y el iluminador. Por si la ven en la tienda. Sí vale la pena. Y 15 dólares por 32 colores. Está bastante bien. Y la paleta de iluminadores. Pues, si no compraste la del año pasado. Y quieres ese iluminador. Pues, te lo compras. Si no, pues, puede pasar. Pero, pues, bueno. Así mi maquillaje. Muy lindo. Muy lindo. Muchísimas gracias por pasar otro día conmigo. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, no olviden darme un like. Comentar. Suscribirse al canal. Recuerden que tengo una tienda en Instagram. Si les gustaron mis aretes, pues, son de mi tienda. Ahí los van a poder encontrar. Muchísimas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Cuéntense mucho. Bye.